Tengo una pasión que yo creo que la heredé de mi papá, no vi un negocio ahí, yo arranqué armándole la huerta a mi tía, a familiares y después a conocidos, y si me decís, no es que dije bueno voy a hacer esto y lo estudié todo el mercado, no arranqué de un día para el otro, dije bueno vamos por acá. Diseñamos, armamos y mantenemos huertas, muchas veces por ejemplo lo que nos pasa es si quieren un diseño como más de diseño y no solamente el cajón de huerta, una de las chicas que trabaja conmigo es arquitecta y arma todo un diseño con autocad, creo que eso, esas cosas de arquitectos y diseñadores. Tengo un equipo enorme que está atrás trabajando conmigo, pero yo arranqué, sí. Tamalena que es como se ocupa de todo prácticamente y después tengo los chicos que hacen los mantenimientos que van a las casas, que tenemos un montón de clientes y yo los divido como por zonas. En Pilar tengo un par de chicos que hacen el mantenimiento, en Nordelta, en San Isidro y después bueno tengo Nico, que es Nicata, que me ayuda con todos los, el armado de las huertas nuevas y después está Héctor, que Héctor es como el que me ayuda más con, como en la parte de jardinería, la parte pesada, el que pone el cuerpo. Si yo veo algo más como incentivar a la gente que tenga una huerta en su casa, no solamente por el hecho de comer mejor o saber lo que estás consumiendo, saber si tus verduras tienen algún producto químico o no, sino también por el hecho de, hoy en día con tanta tecnología como de volver a lo que era antes, poner las manos en la tierra, conectarse con la naturaleza, lo veo también como que tiene doble sentido, no solamente el hecho de saber lo que estás consumiendo, sino como de trabajar toda la parte en la naturaleza y conectarse con uno mismo y con la tierra. Bueno, sí, más o menos lo que conté hace un ratito, que fue una de mis primeras, no sé si fue mi primer huerta, que me pidieron un presupuesto para hacer una huerta de dos metros por un metro. Bueno, buenísimo, el presupuesto es este. Después me llama y me dice, no, mejor le quiero hacer de ocho metros por un metro. Bueno, dale, buenísimo, nunca le cambié el presupuesto. Obviamente que es como mucho, mucho más grande y más plata salía. Y ahí fue cuando tuve que ir a decir a mis papás, che pa, calculé re mal el presupuesto, necesito plata para que me banque, para armarle la huerta a esta señora. Pero bueno, por suerte me bancaron y como que me dijeron, bueno, fíjate de intentar de calcularlo mejor, porque tampoco te voy a estar bancando las huertas de tus clientes. Lo que me pasó muchas veces, que no sé si fue un desafío, pero es como, yo por ahí hablaba por teléfono con mis clientes y decía, bueno, voy a tu casa a ver dónde armamos la huerta. Llegaba y me decían, ah, sos una niña, por así decirlo. Le digo, sí, como que eso fue como lo único que te digo, como que les chocó a ellos. Pero después a mí, así, algo, o sea, todos los días tenés algo nuevo con los clientes, el trato. Yo me acuerdo, Instagram sobre todo, yo me acuerdo cuando arranqué en el 2015, no se usaba mucho Instagram, se usaba más que nada Facebook. Y después, en el 2007, fue como medio el boom acá de Instagram y yo no quería hacerme. Y mi hermana, que viste que también está más o menos en el rubro, me decía, tenés que hacerte sí o sí. Y yo, no, ¿para qué? Bueno, por suerte me dice porque fue clave. O sea, no, es muy difícil, es muy difícil hoy en día. Me encantaría así por ahí en algún futuro, no sé, irme de viaje y decir, chau, que pase lo que pase allá y yo me voy y me desconecto al 100%. Pero por otro lado, sé que, no sé, si me voy de vacaciones, me gusta estar conectada y saber qué es lo que está pasando. O sea, hay algún problema, como que me digan, intentar solucionarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!